En un instante se develan los misterios La semilleta del amor está encantada Era tan guita que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Si, no se fue cae siendo así Después fui dilumiendo así Y ya nunca yo supe de mí La corrupción es mañana para una fiesta de dinero No tengo miedo de más, no de compromiso y de en serio Te matrimonio fue mayor, no se negó ni te espero Y no han pasado dos años como si fuera el primero Y sigue en tarde a mi locura por su amor ¡Vaya la ley! Mi locura por su amor ¡Vaya la ley! 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 Si la brilla se me asanea la Si su sonrisa me enamorará Quiere la vida a mi amanecer La verdad es que tu sufro con los peces El de la mano tu amor de nuevo en la cabeza Si no te traigo en el pez No sé mi papilla, no sé si me gusta No sé si me gusta, no sé si me gusta No comprendo como sucedió No le decimos solo a tu asunto No te digo no es de esto que no pregó No eres la razón Si la mañana me va a pagar No te queda dinero No sé cómo me hago de más No me compro, no me sé Yo me maté Hoy fue en mayo No sé de monito espero Y me han pasado los años Yo como si fuera el primero Y así gritaré a mi locura por su amor Mi locura por su amor Saga la gente Sigue y me está Saga la gente Saga la gente Ella es mi fiesta, mi aventura, mi recuaje Cuando la vida me tiene desencantada No necesito vencer la cama de un sol Y llenarme que me lleva hacia el mar Y así Se fue aclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de ti La corrupción a bailar La corrupción a bailar Y así gritaré a mi locura por su amor Y así gritaré a mi locura por su amor Y así gritaré a mi locura por su amor